¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Un partido sufrido, ¿no? Sí, un partido sufrido, viniendo de atrás. Un gran rival, el... la América. Sí, la verdad, sí, un gran rival que nos dio batalla hasta lo último y, pues, nos sacó las canas, ahora sí las canas blancas. Ahora la final contra el Hércules, ¿no? Sí, vamos por la revancha, ahora sí, a ver si se nos da y somos campeones. Gracias, Ganteco. ¡Gracias!